El anime cambió mi vida Mis patitos hermosos y suculentos Son bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video Amigos, estoy muy, muy feliz Porque yo sé que esta noticia a ustedes les va a encantar Porque si estás aquí es obvio que te gusta el anime Y es que amigos, Funimation llega a Latinoamérica Específicamente a México y a Brasil por ahora Amigos de México, vamos a poder disfrutar al fin de Funimation Y es que chicos, este video es patrocinado por Funimation Así que si quieres más información sobre esta plataforma de streaming Ingresa a latam.funimation.com Regístrate y recibe toda la información al respecto Y quise aprovechar Porque amigos, les quiero confesar algo Algo que ustedes ya saben El anime a mi me cambió la vida Quise tomar este tema Para hablar de algo que jamás he hablado en este canal Y si amigos, me refiero a mi anime favorito Que ustedes ya conocen y yo se los he dicho en algunos videos Pero jamás les he contado la historia Jamás les he dicho La historia de como me convertí en otaku ¿Cómo conocí el anime? ¿Cómo llegó a mi vida este hermoso gusto? Y ahora que todos podemos tener una cercanía más grande Pues quise aprovechar Y es que mi historia con el anime se divide en dos partes Yo viendo anime, pero no sabía que se llamaba anime Y la segunda ya sabiendo que era anime Muchos más en esta pregunta Y por eso quise aprovechar para responderla en un solo video Y es que cuando yo era un alien pequeñito Yo llegaba de la escuela y me ponía a ver animes como Digimon, Pokémon, Sailor Moon Y un anime que sé que casi nadie conoce Llamado Mirmos Iván Es que amigos, casi nadie conoce este anime Y no sé por qué Siempre que cuento A mí me gustaba Mirmos Iván Y yo lo veía cuando era pequeña Y la gente me dice Que es Mirmos Iván Es un muy buen anime amigos De verdad Desde mi infancia Y yo siempre lo he recomendado Pero bueno El punto es que yo veía anime Pero no sabía que era anime Y yo tenía aproximadamente como 5 o 6 años O sea Wow De repente fui creciendo Yo era una persona demasiado solitaria De hecho Antes a mí se me complicaba ser amigo Yo no conocía a nadie que le gustara el anime Era muy triste Pero de repente Cuando entré a la secundaria El hermano de mi cuñada me dijo Pato Tienes que ver Inuyasha 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 ¿Qué es Inuyasha? Era lo que yo me preguntaba en ese momento Él me explicó Pato Inuyasha Es un anime Tienes que verlo Tienes que verlo Sé que te va a gustar Yo no le creí amigos Y no le hice caso No vi anime O sea No vi Inuyasha No sé No sé por qué De repente Un día dije Voy a ver Inuyasha Vamos a ver de qué trata O a qué se refiere Amigos Desde el primer capítulo Desde el opening Desde la primer línea Me atrapó Así como si lanzaran una pokebola Al pokemon Y pum Ha sido capturado Amigos Mi primer anime Ya sabiendo que era anime Fue Inuyasha No 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 es cierto amigos No fue en secundaria Fue en quinto de primaria O sea Tenía aproximadamente Diez años Ya me acordé A mis diez años El primer anime que veo Es Inuyasha Y casualmente El destino dijo Vas a ver Inuyasha Y lo vas a ver Desde el primer capítulo Amigos No sé cómo explicar Lo que sentí Yo sé que todos ustedes Me entienden No hay otra persona En este mundo Como ustedes Que me entiendan A la perfección Lo que se siente Sentarse Y ponerse a ver Tu primer anime O sea Es una sensación Que te atrapa Y que te hace querer seguir Por eso es que siempre he dicho A mí mi anime favorito Es Inuyasha Porque fue el que me metió Al mundo del anime Y porque fue el que me cambió La vida Y les voy a decir Por qué me cambió la vida Yo cuando vi el primer capítulo De Inuyasha Dije wow Para esto nací Para ver anime No bueno Bueno O sea Obviamente Para disfrutar De este hermoso gusto Y entonces Amigos Yo todos los días Me paraba A ver Inuyasha ¿Qué ocurrió después? Yo empecé a investigar Otros animes Comencé a ver más anime Animes que en ese momento También me marcaron Como Fullmetal Alchemist Digimon Pero ahora con otra perspectiva Ya sabiendo que Shaman King Medavos Vidaman Etc Oh Beyblade ¿Te acuerdas? Beyblade Mi infancia Mi infancia Comencé a ver un montonal de anime Y fue increíble Porque poco a poco Me empecé a meter Y meter Y meter más En el mundo del anime Hasta el grado de gustarme La cultura japonesa Obviamente El idioma La comida La música Todo amigos Fue algo tremendamente genial Que hasta la fecha Sigo viviendo Crecí un poquito más Y entré a un club de anime De aquí de mi ciudad De Jalapa En donde a todos les gustaba el anime Entonces imagínense amigos Yo otaku Conocí más otaku Fue el boom en mi vida Porque comencé a conocer personas Que también compartían mis gustos Ya que antes No conocía tanta gente Que compartiera mis gustos Entonces era un poco complicado Decirles lo que me gustaba Antes solía escuchar Algunas cosillas Sobre el anime negativa Ahora amigos La comunidad ha crecido Tanto Y eso me hace tan feliz Porque no solamente Conocí a las personitas En ese club Sino empecé a tener Más amigos En otros lugares Y más ahora Que pues tengo un canal En youtube Donde hablo de anime Donde hablo sobre cosas otakus Y donde les platico mis experiencias Mi vida Etcétera Es tan hermoso Y es que chicos Vuelvo a repetirlo El anime cambió mi vida Porque no solamente en ese momento Mi vida dio un giro de 360 grados Sino que ahora mismo He vivido tantas experiencias Gracias al anime Increíbles Desde subir un video a youtube Contándoles cosas otakus Hasta viajar por todo el país Conociéndolos a ustedes Conocer diferentes lugares Platicar con ustedes Y vivir realmente de lo que me gusta Porque créanme amigos Que mi parte favorita La mejor experiencia O lo mejor que me puede pasar Es gracias al anime Y al trabajo que hacemos Ir a una convención de anime Y conocerlos a todos ustedes Saber que allá afuera Detrás de esta cámara Hay gente que realmente Me está escuchando Y está compartiendo conmigo Mis gustos Porque ya sé Los comentarios Tenerlos de frente Platicar con ustedes En otras redes sociales En todos los lugares Compartimos nuestras ideas Nuestros gustos Y eso hace que la comunidad otaku Crezca aún más Por eso para mi Ha sido increíble Que el anime Lo que más me gusta Me haya ayudado A hacer todo eso Y pues si amigos Esa fue la historia De como yo entré Al mundo del anime Al mundo otaku A uno de los mejores lugares Que existen Un día todos iremos a Japón El sueño de todo otaku Siempre me lo dijeron Y sigue siendo mi sueño Hasta la fecha Por eso chicos También yo quiero agradecerles A todos ustedes Y no me canso De agradecerles En todos mis videos No hay un solo video En mi canal Que no me despida Diciéndoles Muchísimas gracias chicos Porque no solamente Es gracias al anime Sino también a ustedes Que este canal exista Este canal es de todos nosotros Y gracias a ustedes Es que podemos seguir Hablando de nuestros gustos favoritos ¡El anime! Y como les dije en un principio Me emociona que Funimation Llega a México Porque es una plataforma De streaming De anime Donde todos apoyamos Y hacemos que el mundo Del anime crezca Además que ahí Todos sabemos Que encontraremos anime De calidad Con doblajes Producciones Etcétera Chicos en la descripción Yo les voy a dejar el link Para que vayan a visitarla Para que vayan a checar Todas sus redes sociales Para que empiecen a familiarizarse Que yo sé que muchos Ya conocen esta plataforma Y la noticia De que llegue a México Es algo increíble Porque de esa forma Pronto va a llegar A más países Por eso tenemos que apoyar mucho Porque de esa forma Nos van a traer más animes Que podamos disfrutar Y amigos Antes de terminar este video Quiero decirles Que todas las personitas Que vayan Hablan la página En la descripción Se registren Tomen una captura De pantalla Y me la envíen Ya sea a mi Instagram Twitter o Facebook Si me lo envían por Instagram Recuerden etiquetarme Me encuentran como Pato-alien Yo a algunas personitas Les estaré mandando saludos En el siguiente video Así que chicos Eso fue todo Realmente espero Les haya gustado mi historia Quiero que ahora En los comentarios De este video Me cuentes tu historia De como conociste el anime Y cual fue el anime Que te convirtió en otaku No olvides seguir también Todas las redes sociales De Funimation Que en la descripción También te voy a dejar Muchísimas gracias Por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente video Quack Chao Funimation Llegó a México Chau